Una empleada de una aerolínea fue despedida por haber dado positivo en una prueba de consumo de drogas, pero ella no había consumido ningún estupefaciente, simplemente había comido torta de amapola. Ella lleva cinco años diciendo, ¿qué tal esto? Hace cinco años, Joana Arjona fue despedida de Copa Airlines por haber dado positivo en un examen de control de drogas y alcohol, ordenado por la aerolínea. Me tenían una carta de que me habían terminado el contrato unilateralmente, pero la gerente dijo que había sido porque mi prueba había salido positiva, como si yo me inyectara heroína. Pero según ella no se había inyectado ninguna sustancia y no entendía por qué había dado positivo. Yo le mostraba los braviles, pero yo no me inyecto. Y solo cinco días después recordó que había comido. El domingo por la mañana me levanté y me acordé que había sido la torta. Pero no fue así, la aerolínea ya había dado por terminado el contrato y por eso decidió demandar a la empresa. Pero como hasta la fecha el proceso continúa quieto, su abogado encontró otro culpable. La pastelería Cascabel. La pastelería en la que compraron la torta que Joana consumió. De ese consumo, hacia un estudio, se desprende una responsabilidad civil y está contactual contra la empresa productora de dicho alimento. Que si arroja un resultado positivo debe ser algo para no consumo humano. Pero la semilla de amapola sí es de consumo humano. Se usa en la cocina desde hace muchos años y es famosa por su sabor en países asiáticos y europeos. Además tiene propiedades antioxidantes y es rica en vitamina E, lípidos y proteínas. Se comercializa en todo el mundo, en el pan, en las tortas de amapola, en diferentes preparaciones de ensaladas y platos bastante sofisticados. Esos productos deben especificar qué hace la semilla de amapola. Cuando tú compras una cajetilla de cigarrillos, viene un aviso muy grande que dice, este producto es nocivo para la salud. La semilla de amapola y la planta y las flores hacen un todo. Y por ese solo hecho, esa planta es ilícita. Pero el doctor Camilo Uribe, toxicólogo y vicepresidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estuperfacientes de las Naciones Unidas, asegura que la semilla de amapola es cosechada para consumo humano y no produce ningún daño en el organismo. No tiene ningún efecto sobre la salud. Pero al consumirla da positivo por opiáceos y de eso tienen conocimiento todos los empleados de las empresas de aviación, no solo de Colombia, los de todo el mundo. Generalmente a los trabajadores se les advierte qué tipo de medicamentos, sustancias no deben ingerir y dentro de eso se incluye, por ejemplo, los preparados culinarios con semilla de amapola. Pero Joana insiste que es la pastelería la que tiene la culpa de su despido. ¿Cómo permiten que usen unas semillas para una si es nocivo? Aunque ella misma tiene claro que las semillas de amapola utilizadas en el ponqué de naranja que ella se comió no hacen daño. No hacen daño, de pronto físicamente no te hacen daño ni te vuelven adictiva ni nada, pero date cuenta de lo que puede hacer con la vida profesional de una persona. Tan claro es que las semillas de amapola no hacen daño, que su venta es libre y se consiguen prácticamente en cualquier sitio. Sí, es para ciertos tipos de productos de panadería y pastelería. Como es claro también que su porcentaje a la hora de preparar una torta es mínimo. Se utilizan únicamente como dos cucharadas grandes más o menos por media libra de torta. Noticias Uno se comunicó con la pastelería Cascabel y uno de sus funcionarios aseguró que tienen todos los registros y las autorizaciones para utilizar las semillas en sus productos. Además dijo que utilizan menos del 2% en cada preparación. De 11 personas que comieron torta con semillas de amapola y que fueron sometidas al examen, solo Johanna dio positivo. Al parecer porque fue la que comió la mayor cantidad. Mientras que ella continúa la espera de que Cascabel o Copa Airlines le respondan, las tortas y los panes con semillas de amapola se continúan vendiendo en todo el país porque no son nocivas para la salud. Pues todo indica que Johanna tuvo problemas solamente por golos, a lo cual es sumamente injusto. Nuestro periodista Carolina Marín comió torta de amapola, se sometió al examen y el resultado, lo tengo aquí en mi mano, fue también positivo.